Anticom, el principal y más grande evento TIC de Colombia que se realiza en la ciudad de Cartagena, llegó a su versión número 29. Más de 2.000 personas, entre compradores, vendedores, emprendedores, desarrolladores y empresarios de soluciones TIC, se reunieron para conectar la oferta y la demanda del mundo de las tecnologías. Durante el Congreso se generaron varias oportunidades de negocios a través del networking, cara a cara, actividades comerciales y académicas. Temas como la creatividad y la tecnología, cómo generar ingresos en el terreno tecnológico, la seguridad en la información, entre otros, fueron tratados por conferencistas internacionales como Uri Levine, fundador y expresidente de Waze, y Mickey Cohen, director de arquitectura de la plataforma Netflix. Este año, Anticom contó con una aplicación móvil diseñada para que los asistentes siempre estuvieran conectados con el evento desde su smartphone o portátil. Bueno, Anticom ha sido una muy buena plataforma para lanzar el Plan Bidigital 2014-2018, en donde vemos cómo esta industria está aportándole al país, cómo está creciendo esta industria, generando más oportunidades de trabajo y sobre todo impactando a los más pobres, reduciendo la pobreza a lo largo y ancho de Colombia.